...que les llegue la pelota, si, recorremos, con un gacán, hemos estado espina y pólvora, en Vélez ya no está en cancha... ¡El chino peregrino viene y... ¡Gol! ¡Gol! ¡De vez, de vez, de vez! ¡Temelo! Y dice, mano a mano, camino al gol, definió fuerte, rasante, caño diestro, peregrino, el pase que metió el chino, ¡ganá Vélez! 2 a 0 por Peregrino, mis amigos, el hombre gol en línea.